La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Señores, con nosotros el gran músico, el gran cantante, el actor, el gran Tony Almond con nosotros. ¡Bienvenido! Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Pero tú estás muy serio, ¿y qué fue? Tú estás muy serio. ¿No te levantas o te levantas temprano? Me levanto relativamente temprano, dependiendo si tengo actividad la noche anterior. Ok. Hay que descansar un poquito. Mira, tú estás como muy, siempre has estado muy activo, siempre. A ti a mí nos une una larga historia dentro del arte. Obviamente yo comencé en los grupos de rock y tú estabas ya... Y en la vida, yo canté en tu promoción, mujeres. En la promoción del colegio él cantó, señores, en el Mario Exiladora. Y eras ya una figura, todas te amábamos, y de ahí surge también nuestra amistad. Pero tú siempre has estado muy activo, y últimamente has estado más activo. Uno hace un research en las redes o en internet, per se, y vemos que las noticias, estás tú ahí. En estos días sí estuviste invitado por el Ministerio de Cultura, en lo que fue el cierre de la noche de Navidad. La noche de los museos. La noche de los museos, dentro del marco de noches de Navidad. Y estuviste, no me gusta decirlo, pero fue una medida rápida del Ministerio de buscar a quién sustituir, no me gusta el término, pero sí a Pavel Núñez, que estuvo con COVID y no pudo hacer su presentación. Y a la larga todos dijimos, pero fue hasta como mejor, porque recibimos unos videos que te los compartí después. Todo el mundo al unísono, cantando, gente joven, gente muy joven, tarareando y cantando, boceado tus canciones. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo te sientes hoy en día al ver y recoger toda esa cosecha? Bueno, primero, buenos días, jóvenes. Buenos días. Sí, la idea de mantenerse activo ha sido una constante en mi vida, porque no me dedico a nada que me empleen. Yo soy autoempleada. Claro. Empleado, entonces tengo que mantenerme normalmente activo, organizando cosas y demás. Lo que pasó hace una semana ya, en lo que fue la Palazza España, fue hermosísimo. Así es. Y como dijiste, nos llamaron porque al enano se le enfermó a todo el mundo, y él también. Sí, al enano. Pero dentro del aspecto organizativo del evento, no era algo extraño, porque nosotros estábamos incluidos en esta cartelera inicialmente. Ok, ok. O sea, cuando empezó a planearse todo, había un grupo de artistas, luego se fueron sumándonos cuantos, y de acuerdo a cómo se manejó, hubo que eliminar muchos artistas, entre los cuales estábamos nosotros. Fue en la Plaza España, casa llena, a casa reventada. Y sucedió, y sucedió que al final del día, luego de, yo venía de una presentación de Santiago, me llamaron que si podía ir para allá corriendo. Es increíble. Supe dos horas antes, y nosotros fuimos a sí mismos. ¿Llegaron? ¿Llegaron? Nos llevamos a Santiago y estábamos acostados. Y eso es lo bueno del fogueo que tú has tenido, que ustedes están preparados. Y que obviamente lo interesante de ese show era que originalmente sí íbamos a estar a esa misma hora tocando. Ok. Entonces, al final fue lo que sucedió, pero lo importante no fue poder asistir a la gente del ministerio y a Pavel en una situación, sino que llamó la atención de algo que es lo que es el quehacer de cada día en estos días sobre la variante del COVID. Y está afectando a gran parte de la población y de forma más agravante a quien no sea vacunado. Que usted habló de esto en los medios de comunicación y todos lo acogieron y manifestaron la contradicción que usted decía que había con las artes escénicas y la situación del cuidado del COVID, que como quiera repercute de alguna manera u otra en ustedes. No solamente en la gente que es percibido como la cara del evento, sino, por ejemplo, ustedes hacen un programa y ustedes son la cara de este programa, pero una cantidad de personas que están detrás que hacen posible este programa. Así es. Así mismo fue afectado todas las artes escénicas. Primero porque somos un grupo de personas, no solamente el artista en escenario, sino también que el público que sustenta ese esfuerzo debe sentirse cómodo para salir de su casa y apoyar o consumir lo que le gusta. Entonces encima hay restricciones. Las restricciones se pueden alivianar con el tiempo y con la ciencia, pero lo que es la confianza de la gente toma más tiempo. Entonces eso fue lo que sufrimos en el arte en general en el mundo. Luego que empezaron a principio de año a abrirse o a alivianarse las medidas que se han ido tomando a nivel mundial para contrarrestar eso, lo cual hizo de año y medio muy traumático para todos. Yo me imagino. Y hablando de COVID, precisamente veo tu publicación de la actividad que tienen esta noche, de hecho que me llama muchísimo la atención porque todo así como la revancha de los puercos. ¿Y por qué los puercos? Nosotros tenemos ya como 15 o 17 años celebrando un evento que se llama Toque en Puya. Así es. Haciendo alusión al clásico. Al puerco en Puya. Entonces el último concierto del año siempre es un par de semanas o una semana después es la revancha de los puercos. Ajá. Pero hay mucho énfasis de que la persona todos vacunaditos a la actividad, o sea la importancia del tema de COVID. Claro, porque ahora mismo es como nuestra situación de isla, que tenemos siempre un familiar en el extranjero, ahora tenemos todos un familiar, un amigo que tiene COVID ahora mismo. Exacto. Y esto ha sido durante esta semana. Entonces para poder seguir trabajando, la comidilla de todo el que tiene información y dos dedos de frente es que ningún gobierno, luego de esta experiencia, está dispuesto a hacer los lineamientos para que usted se, para cerrar o cualquier cosa, porque económicamente ningún país lo puede hacer ahora. Y luego los esfuerzos de vacunar o llevar la vacuna a la gente no pueden eliminar el movimiento. Dos preguntas, Tony. ¿Dónde va a ser el concierto? ¿A qué hora? Y boletas de entrada. Bueno, esto va a ser esta noche en casa de teatro, en la zona colonial. Las boletas están a la venta digitalmente en tics.do. O en puerta. O en puerta si usted puede ir. Pero la idea es ponérselo cómodo para que usted no tenga que dar los viajes. Y obviamente la piratería también ayuda a que se se eliminen. Segunda pregunta. Tú siempre has sido un hombre de ideas y posiciones muy contundentes y muy firmes en el ámbito social, político. ¿Qué piensas tú de esta nueva gestión del PRM? O la gestión, porque ha sido la única hasta el momento. Bueno, desde el principio yo dije, si alguien ha vivido los años que yo he vivido, el PRD nunca fue un buen administrador. ¿Cuántos años tienes? 54. 54. Ok. Entonces nunca ha sido un buen administrador. Históricamente. Entonces yo entendía que esta nueva gestión tenía que, por menos a mí, convencerme. Claro. Porque yo no creo en la política partidista que nosotros hemos sido parte a través de los años. Porque somos cortados con la misma, con el mismo cuchillo. O sea, yo vi como generación tras generación podían tener una posición en el público y luego ir a peregrinar a las puertas de la casa de Joaquín Balaguer para preguntarle al tipo que más estudió la política y los inquietos de nuestro país cómo accionar. Y decían en público miles de cosas. O sea, yo lo que he visto es que ha habido mucha intención, pero poca preparación. Que es lo que uno debe de aprender como ciudadano y ver los procesos. Entonces, primero, lo que ayudó a que esto pasara es que el PRM no ganó las elecciones. El PLD las perdió. Exacto. Así fue. Entonces, tomando en cuenta esas versiones, primero, la nueva administración no debería tener una actitud triunfal, sino muy cuidadosa, porque es muy delgado, ya que vieron cómo el pueblo, luego de muchísimos años de insatisfacción, logró crear un sentimiento para remover a alguien que hizo todo lo posible, legal o ilegalmente posible, para quedarse en el poder. Pero no te han convencido. No, no, no. Yo a mí todavía no me convenzo. Lo están haciendo bien. Están tratando, pero convencido todavía no estoy. Pero están haciendo presente, por ejemplo, sometiendo a muchísimos funcionarios activos y militares activos. Eso es circo hasta que no haya una sentencia. Y ahí va mi punto, Tony, también. La parte del escepticismo que tenemos todos, porque ya estamos acostumbrados al típico discurso, que la transparencia y todo esto, lo estamos viendo con el Ministerio Público. De hecho, este expediente, lo que tú has visto que está en la prensa, de lo que se hizo en la pasada administración y las posiciones que has tenido. ¿Cómo valoras ese aspecto? Mira, hay algo dentro de lo que es el marco jurídico y la jurisprudencia en cada caso que se ha ido manejando últimamente, que es el debido proceso. Entonces, de acuerdo al descontento popular, hay muchas cosas que uno se equivoca apoyando. Sí, yo lo queremos preso. Pero hay el debido proceso. Es lo que nos garantiza a nosotros como ciudadanos que no nos va a pasar eso a nosotros en algún momento X. Entonces, si bien es cierto que estamos a favor de que todos los acusados de corrupción y actos dolosos con nuestro patrimonio tengan lo que merecen, también necesitamos que ese proceso sea transparente, que sea justo. ¿Por qué? Porque es lo que garantiza que yo en el futuro me vaya a enfrentar a ese mismo sistema por cualquier situación. Porque nosotros no sabemos, hay una canción que yo escribí que decía que para estar preso solo falta estar suelto, porque puede pasarte cualquier cosa. Entonces, hay que seguir de cerca estos procesos. ¿Cuál es esa canción, Tony? Se llama Monteplata Beach Resort. Ok. A raíz de una visita a la cárcel de Monteplata hace un bombo. Uno se ríe con tus canciones, los títulos y tal, pero de verdad, cuando uno expone atención en las letras, siempre lleva un mensaje bastante contundente en todas las canciones. Son un reflejo de la sociedad desde tus inicios. Es increíble. No, iba a decir, por ejemplo, tenemos algo ya más jocoso, claro que sí, el famoso biónico que es como que el ícono de ustedes. ¿Cómo surgen estas historias? Tú eres un doliente, obviamente, tú eres un dominicano más, pero ¿cómo es ese proceso de composición y de saber, qué sé yo, hacer esa mezcla de música, letras, mensaje? Bueno, básicamente, tú necesitas dos cosas. Primero, tú tienes que estar conectado con lo que te rodea. Tienes que tener esa visión de ciudadano. Tienes que tener esa visión. Segundo, también tienes el interés de decir cuál es tu posición, cualquiera que ésta sea. Y esperar y rezar y pedirle a Dios que a la gente le preste atención. Lo que pasa es que dentro de mi rubro, lo que normalmente se estila es poder hacer cualquier cosa que me deje dinero. Lo cual, agua, cualquier oferta, o por eso es que yo he hecho mis comentarios a veces cuando me hablan, vea, ¿qué es que esto opina de la música urbana? Toda la música es urbana, a menos que sea, qué sé yo, lo palo o algo. Pero todo es urbano. Pero tomando en cuenta la idea, lo que me llama la atención de los ritmos modernos y lo que la gente está haciendo es que, especialmente, bajo la bandera de que usted es de barrio, usted está traicionando el barrio. Porque yo que vengo, yo nací y me crié en Herrera, a pocos metros de aquí. Y yo sé que hay muchas otras historias que se oigan. Historias de superación, interés, que no tienen que ver con drogas, que es vagabundería. No digo que eso no sea una realidad. Lo que no es la única realidad, ni siquiera es la que más impera en los barrios. Pero usted como artista cree, o le han hecho creer, que cantar esas cosas no le va a hacer dinero, que es al final el problema que tienen muchos artistas. Que por ahí viene mi pregunta, y tú ahorita mencionaste que con el tema de la política de las tradiciones, y ahí también hay patrones y hay tradiciones. Totalmente de acuerdo. El joven, de alguna manera u otra, se deja influenciar por estos hechos o este tipo de personas, y así es que los refleja, ya sea un artista, ya sea X o Y profesional. Mira, yo siempre he tenido el problema con llamar las cosas de una forma amorfa. La sociedad, el ser humano, ¿no? El individuo, cada individuo tiene un entorno que lo modifica. Nosotros como dominicanos hemos tenido un déficit educacional importantísimo y cada vez se evidencia más que uno cuando abanderado, como yo, de lo que fue la causa del 4%. Luego de que la ley, que ya estaba aprobada, se empezó a implementar, nos dimos cuenta de los fallos que tenía el sistema educativo en lo humano. O sea, los profesores, que son los llamados a... A educar. A educar. Ni siquiera ellos pasan su propia... Sus propias pruebas. Y evaluaciones. Entonces, ¿cómo tú pretendes que un pueblo, que alguien tan loable como un educador, porque no es que ganan... Ahora ganan mejor, pero el hecho que ustedes... Menos mal. Menos mal. Menos mal. Y ya aterrizando eso, ok, tú quieres educar, pero ¿qué es lo que tú estás dispuesto a dar? Porque ni siquiera tú fuiste bien educado. Exacto. Entonces, ese es nuestro problema. Entonces, ya tú pones... Si tú pones eso en perspectiva, tú te das cuenta que los jóvenes que empiezan, que son influenciables por las redes sociales, vienen de un discurso, de una situación en los barrios que no les permite ver más allá. Son múltiples factores, claro. Son multifactorial. Entonces, se creen todo rápido, como en otra canción que escribí, que se llamaba Abel, que lo que les muestra las redes sociales es el supuesto resultado, no el proceso. O sea... Claro. Ustedes se ven... Él quiere lo tenis rápido, el Lamborghini rápido. Ustedes son hermosas y ágiles aquí en la mañana. Ustedes las sacaron de... ¿Qué digo yo? Abrieron una caja y ustedes aparecieron ahí. Nadie las vio esta mañana levantándose, mirando mal el despertador. Los ágiles que ustedes tienen preparándose, lo que tomó crear este estudio. No, eso no se documenta. Entonces, la gente entiende que yo lo puedo conseguir rápido. Es que estamos en la era del fast food, de todo es rápido. Y así lo queremos. Pero eso, como seres humanos, crea una frustración que cada uno maneja diferente. Y las redes lo han potenciado también. No, ¿cómo reacciona un chamaquito que quiere todo rápido y se da cuenta que no es así? Sale a tracajar. Ajá. Porque no se le enseñó que todo es chin a chin. Y sale a arriesgar su vida por algo inmediato. O acaba con la vida de alguien o con la suya. Por eso te hablaba de... Cuando tú ves que la vida tuya puede tener muchísimos factores y largos si tú te pones a trabajar poco a poco. Te hablaba de esa cosecha, que el público tarare, canta al unísono tus canciones, porque ese es parte de tu siembra. Y ha venido de un proceso de más de 30 años. De mucho. 32 para... Imagínate. Ahí va también mi punto. De que con esto que tenemos, de que todo es el resultado y del momento y de pegarme y que las redes y no sé qué. Tú haces rock y trabajas, o sea, instrumentos, música. O sea, esos detalles que ahora la música actual, la que más se promociona, es solo electrónica y para pegar ahí arriba. Pero no está el tema de la constancia. ¿Cómo ves tú ese aspecto para... en el aspecto musical y del sentido artístico en República Dominicana? Mira lo que pasa. Hay un... En el ciclo que fuimos gobernados o administrados por el PLD, la palabra sostenibilidad. Se cualquerizó. Se cualquerizó. Pero tiene una base real que es cómo tú sostienes esa inmediatez. Si no tienes una preparación. Una formación y que tú sepas cómo levantarte porque te vas a caer. Entonces, ahí es donde están los problemas que presentan lo que tú dijiste. Muchas ofertas ahora mismo tienen éxito rápido. Pero la palabra también cualquerizar tiene que ver cuando la oferta es mucha, muchísima, porque es fácil de hacer. Entonces, la demanda o el precio baja. Porque si lo que yo estoy haciendo lo puede hacer cualquiera porque es fácil, porque no conlleva años de estudio, porque la inversión es mínima, porque está al alcance de todos. Entonces, la percepción de lo que tú haces también baja. Ah, pues lo que hace Maui lo puedo hacer yo, pero yo tengo un micrófono y tú hay una computadora. Y la computadora tiene un micrófono y una cámara, pues yo puedo hacerlo. Pero ellos no saben los años que tú tienes trabajando con eso y que conlleva poder ser comunicador. Así es. Porque no simplemente necesitas saber cómo comunicar, sino qué vas a comunicar. Tony, se me quedan tantas preguntas, se nos quedan. La parte del teatro. Eres un actor que yo cuando te vi la primera vez en Esperanza, que fue un musical a cargo de Isadora Bruno, ¿verdad? Por allá, por los dos mil, ¿qué? Seis, ocho. Sí, por ahí. Por allá. Yo me emocioné, yo me engrifé totalmente. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, esto es otra faceta del morenazo, le decimos así de cariño. Y eres tan imponente en el escenario, eres tan bello personalmente. Obviamente, siempre ha sido mi amor platónico. Hemos sido mutuamente amor platónico. Pero, ¿cuáles son las facetas que abarcas? ¿Has sido locutor? ¿Has sido actor? ¿Musicales? Tú, como cantante, con tu agrupación y con tu proyecto personal, toque profundo, obviamente, que te conocemos todos de ahí. ¿Cuál es la que más te apasiona? Tú ves una buena pregunta. Realmente, todo tiene que... Eres un artista integral, claro. Todo tiene que ver con el reto que te presentes en el momento y tú creas que puedes hacer algo. Es como cuando tú llegas de visita a un sitio y tú quieres dejar la causa igual o mejor que como lo hiciste, como lo encontraste. Entonces, yo trato de... Y sí me has hecho también. No, sí. Y trato de codearme con muchos profesionales que sí tienen las tablas y la experiencia. Porque a mí muchas cosas me han llegado por la notoriedad de mi trabajo principal. Así es. Entonces, yo lo que trato, ¿no? De no ofender a la gente que sí vive de eso. Y le pido, dime, ¿qué hago? Cualquier cosa. Y trato... Humilde. Y trato de quedar bien. Porque yo les tengo respeto a la gente que sí estudió eso. Qué bien. Por lo que dije anteriormente. O sea, entiendo que las personas que se han sostenido en el tiempo es porque primero le han dado todo su palo y lo han sabido asimilar. Lo que me deja entonces entender que eres comprometido, eres humilde y tienes el talento, los dones. Que eso es algo muy importante. Sí, claro. Cantas, actúas y todo esto. Oye, pero déjame... Ajá. Yo siempre digo a la gente que tiene que ver con la conversación anterior que el talento pierde ante el trabajo cualquier día de la semana. Si usted se prepara y trabaja constantemente, usted le va a ganar talento. Porque mucha gente con talento diciendo, yo soy mejor que ella. Ajá, y se con confianza, claro. ¿Y por qué tú te has sentado en tu casa? Ajá, eso es verdad. Es verdad, es verdad. Mira, ¿alguna película próximamente? Bueno, grabamos este... en este año grabamos una que se llama La Familia, que es... ¿De quién? No me acuerdo que él fue el director, porque era... ¿Pero va a salir en este nuevo año 2022? Michelin, 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 porque él es el gran actor también. Ok. No importa, no importa, lo vamos a saber. Lo bueno es que estuve compartiendo escena con gente primero que me sorprendió, como Omega, que estuvo ahí. Ay, qué bien. Sí, mi gente como... Y el que la estoy borrando toda la mañana. No quiero que te lo vayamos temprano, ¿cuándo te lo vayamos temprano? Yo, chequéenla porque ahí está... Creo que para el año que viene, incluso la que siempre me preguntan, a Tiro Limpio, que también es de Jean Guerrero. De Gustavo López y Jean Guerrero. Acabamos de firmarla dos meses, un mes pico antes de la pandemia. Ok. O sea que también está lista. Es buenísima. Y faltan muchísimas cosas para hacer, pero como te dije, la idea del cine es otro reto. Así es. Y bueno, yo estoy del lado de la gente que lo que hacen un cine que tenga algo que dejarle a la población. Hoy, entonces, por el momento, recordamos la revancha de los puercos en Casa de Teatro a partir, bueno, ya de las 8 de la noche. A partir de las 9 de la noche pueden conseguir sus entradas en tics.do. Tony, te queremos, te admiramos y te honramos que esta entrevista sirva para yo. Te I love you more, nene. Voy a estar por allá esta noche disfrutando de tu concierto. A todos ustedes los esperamos por allá también. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. Gracias y éxitos. Te queremos. Gracias por la invitación. Pase un buen día. Igual. Distrito Informativo.